Límite cuando x tiende a pi medio de esa cantidad Evaluamos y colocamos aquí pi medio menos pi medio, esto es 0 0 por algo ya de una vez en el número, vale 0 Y en el denominador coseno cuadrado de pi medio Coseno de pi medio, recuerde que pi medio es 90 grados Y para 90 grados el coseno vale 0 Tendremos 0 sobre 0 y determinación Hay que eliminar esta determinación Ahora Cuando mucho, tú puedes ir aquí Bueno, imaginándote que vas a resolverlo por los métodos anteriores Sin tener que llegar a la situación del cambio de variables Yo empiezo, bueno, x menos 1 y medio no puedes decir nada Te jodiste Seno de 2x, te vas porque tú eres un duro experimento Tú eres el papá de los papás, de los papás, de los helados Y de repente, no, bueno, si es arrecho entre los arrechos Seno de 2x es dos veces el seno de x por el coseno de x Dos veces el seno de x por el coseno de x Esto, agarra y escribes aquí arriba Y como estás multiplicando el coseno de x Cancelas por uno de estos, pero igual te queda el coseno de x en el denominador ¿Sí o no es falso? Entonces la vaina es cuando lo sustituyas aquí Te queda límite cuando no se me ve Seno de x por el coseno de x sobre coseno cuadrado de x Y de repente tú eres arrecho y pan, pan, que lo puedes hacer Y te queda el límite, no sé qué De x menos pi medio Dos veces el seno de x sobre un coseno de x Y de repente vuelve a llegar a eso y dices Ah, estoy todavía con la indeterminación Esto es cero Seno del primer que es uno, pero cero por algo Se va Aquí tiene cero también Y cero entre cero No te sirve Y si cambia en el coseno cuadrado de x por uno menos seno ¿No va a ver? Lo agarra y cambia Vamos, vamos, vamos con eso Porque es importante Bueno, pero aquí no sirve Vamos a ver otro caso Él me dice, bueno, cambia ahora coseno cuadrado de x Por la identidad arriba de la unión que es uno menos seno cuadrado de x ¿Verdad? Ah, no me voy a cambiar así va Pone aquí un momentico Y te escribo el ejercicio Uno menos seno cuadrado de x Cuando ponen aquí pi medio Seno del pi medio Que es cero no es uno Uno menos uno es cero Se mantiene la indeterminación Y esa es la relación O sea, no hay de otra O sea, te empiezas a dar coñazo Resulta que en el numerador Aquí tenemos coseno cuadrado En el numerador Hay una parte principal que nos está haciendo la indeterminación Que es este par x menos pi medio Y es una resta De la variable con el número de la indeterminación Y él es que se está haciendo cero Estamos mezclando entonces Esta cantidad con trigonométricos Eso ya te da indicio que por estos caminos no me sirven Tengo que aplicar un cambio de variable para poder resolver el ejercicio ¿Y cuál es el cambio de variable? Sencillamente Esta expresión que te aplica ¿Qué haces tú? Bueno, no sé A, B, C, X, Y La letra que te guste lo igualas a esto ¿Ok? Yo creo que soy egocéntrico o usado W Tienen que reírse en este momento Porque no se han raro A ver, T Límite cuando x tiende a pi medio de esa cantidad Si evaluamos y colocamos aquí pi medio menos pi medio Esto es cero ¿Ok? Cero por algo ya de una vez en el número vale cero Y en el denominador coseno cuadrado de pi medio Coseno de pi medio Recuerde que pi medio es 90 grados Y para 90 grados el coseno vale cero Entendemos cero sobre cero y determinación Hay que eliminar esta terminación Ahora Cuando mucho Tú puedes ir aquí Bueno Imaginándote que vas a resolverlo Por los métodos anteriores Sin tener que llegar a la situación Del cambio de variable O Yo empiezo Bueno, x menos pi medio no pasa si no más Te jodiste Seno de 2x Te vas porque tú eres un duro Antigrometido Tú eres el papá de los papás De los papás De los helados Y de repente No, bueno Si es arrecho entre los arrechos Seno de 2x Es dos veces el seno de x Por el coseno de x Dos veces el seno de x Por el coseno de x Esto Agarra y escribes aquí arriba Y como estás multiplicando el coseno de x Cancelas por uno de estos Pero igual te queda el coseno de x En el denominado ¿Sí o no o no? Entonces la vaina Cuando lo sustituyas aquí Te queda límite Cuando no se quede De x menos pi medio De Dos veces Salvo Ahora vamos De sanos Seno de x Por el coseno de x Sobre Coseno cuadrado de x Y de repente Tú eres arrecho y Pam Pam Que lo puedes hacer Y te queda otra vez Límite No sé qué De x menos pi medio Dos veces el seno de x Sobre Un coseno de x Y de repente vuelve a llegar a eso Y dices Ay Todavía pone indeterminación Esto es cero Seno del primero que es uno Pero cero por algo Se va Aquí tiene cero también Y cero entre cero No te sirve Y si cambia en el coseno cuadrado de x Por uno menos seno No va a ver Lo agarras y cambia Vamos con eso Porque es importante Bueno De principio no sirve Vamos a ver otro caso Él me dice Bueno Cambia ahora coseno cuadrado de x Por la identidad Arriba numérica Que es uno menos seno cuadrado de x ¿Verdad? Ah no me va a cambiar Así va Pone aquí un momentito Ahorita escribo el ejercicio Uno menos seno cuadrado de x Cuando ponen aquí pi medio Seno del pi medio Que es cero de 91 Uno menos uno es cero Se mantiene la indeterminación Y se va a ver O sea no hay de otra O sea te empiezas a dar coñazo Resulta Que en el numerador Aquí tenemos coseno cuadrado En el numerador Hay una parte principal Que nos está haciendo La indeterminación Que es este pan x menos pi medio Y es una resta De la variable Con el número De la indeterminación Y el x está haciendo cero Estamos mezclando entonces Esta cantidad Con trigonométricos Eso ya te da indicio Que por estos caminos No me sirven Tengo que aplicar Un cambio de variable Para poder resolver el ejercicio ¿Y cuál es el cambio de variable? Sencillamente Esta expresión que está aquí ¿Qué haces tú? Bueno no sé A, B, C, X, Y La letra que te guste Lo igualas a esto ¿Ok? Yo porque soy egocéntrico O usa W T igual a X menos pi medio Ese es mi cambio de variable Ahora Vean por favor esto Si X Tiende A pi medios Que es lo que está pasando En el ejercicio Tú tienes que ver Hacia dónde Tiende la nueva variable Que tú vas a poner Y se basa en esto Si X tiende a pi medios Aquí entonces es 0 Vale pi medios ¿Cierto o falso? Pi medios menos pi medios T Me da 0 ¿Qué pasa? Si X tiende a pi medios La nueva variable Va a tender a 0 Esto es clave La ecuación del cambio de variable Y luego ¿Hacia dónde va a tender ella? ¿Por qué? Porque ahora Tú vas a reescribir Este ejercicio Diciendo que el límite Como la variable ahora es T T Está tendiendo A 0 De una expresión Donde ahora tienes que transformar Todo esto Donde tienes X menos pi medios Eso es T Y voy a colocar T Por El seno De 2X Si tú Espera Seno de 2X No puede aparecer la X Estoy hablando Cambio de variable Tiene que aparecer T Entonces ¿Qué haces tú aquí? Bueno Como tiene que ver con X De esta expresión Se supone entonces Que al despejar X va a ser igual a T menos pi medios ¿Cierto o falso? Porque si pasó el pi medios Para acá positivo T Eh T más pi medios Perdón X la dejo aquí T más pi medios Ahora Ese es el valor de X Ahora A menos menos seno de 2 ¿Qué multiplica aquí? 2 por T más pi medios Y abajo en el denominador Coseno cuadrado de X Lo mismo Coseno cuadrado de ¿Qué? Del t más pi medios Resulta que ahora Tú tienes expresiones trigonométricas Del coseno de la suma de ángulos Del coseno de la suma de 2 En este caso Dos ángulos O dos valores en principio Y arriba 2 por t y 2 por pi medios Vas a tener un valor también ¿Sí o no? Porque quiero entrar En el argumento del seno Que es todo esto Por si acaso Sería 2 por t Esto es por mi medios ¿Cómo nos queda la expresión del ejercicio? Límite cuando t tiende a cero Del valor de t Por el seno de 2t Más pi Y en el denominador Coseno cuadrado de t más Pi medios Resulta que pi es un ángulo en específico Que podemos saber Cuál es el valor del seno Y el coseno de él Y pi medios también Hasta ahorita Ya hicimos el cambio de variable Desde aquí Hasta aquí Fue para reescribir la expresión Y detalle es que Ahora T Depinga Siguiente Si tú pones un valor cero aquí Te anula arriba el numerador Y si pones un valor cero aquí Te queda el coseno de pi medios Y coseno de pi medios es cero también No quita la indeterminación al final Pero este mecanismo Te va a permitir Quitar la indeterminación Con estos panes ahora Les recuerdo yo Que si tienes Seno de la suma de dos ángulos Eso es lo que vimos en la clase anterior Seno Coseno Seno del otro Coseno del primero ¿Cierto? Y para el caso del coseno Que lo tenemos en este denominador Si yo tengo el coseno De la suma de pi medios Se lo prefiero colocar aquí Antes de la t ¿Para qué? Se den cuenta que al final Que es un valor negativo Y salía t Negativo Seno de dos t En el denominador Coseno cuadrado Pero sabemos que el coseno de t Más pi medios Es menos seno de t Y eso tiene que estar entonces Elevado al cuadrado Va a ser negativo exponente Para resultado positivo El uno que es seno de t al cuadrado Y por notación No lo coloca aquí Vean como ahora se Transformó el ejercicio ¿No? ¿Alguna duda? Vengo para acá Voy a ponerle aquí un momentico Si el resultado Donde está lo del cambio de variable El cambio de variable Es siempre cuando tienes Un límite trigonométrico Lo está haciendo En la expresión Donde ya tiene O sea La expresión algebraica Claro Claro porque aquí Es la única que Exacto El cambio de variable Es la expresión Es el que no está dentro Del argumento Del seno y del coseno Yo mamá Porque si lo tuvieras aquí Puedes aplicar esto No, no Yo no me refiero Si estuviera en el argumento Yo iba a hacer un cambio de variable Con coseno o seno No Si me entiendes O sea Que no me dé Yo tengo que hacer un cambio de variable Pero tenga que En vez de poner Cambiar una función completa No, no No Cambio de variable Por función completa no Aquí abajo Mira que el aroma es Este maná Era menos Seno de T ¿Cierto? Pero el coseno aquí Está al cuadrado Nosotros calculamos El coseno solo Todo eso entonces Tiene que estar elevado al cuadrado Va a ser negativo Con este par Resultado positivo Y por notación El cuadrado No se puede Estar al cuadrado En fin Borro ya entonces Para que recontinuara esto Por si acaso Esto en el momento No es el mismo que esto Aquí tengo dos T Y tengo una sola T Así que pilas con Cancelar cosas ahí Que eso no se puede hacer Lo que si vamos a usar nosotros Para dejarle el mensaje A ver el tema original Es que el seno Del ángulo doble Es dos veces El seno del ángulo En este caso Por el Coseno del ángulo Observen que Si yo este pana Lo transformo Así Va a aparecer un seno Me estoy multiplicando Que me puede cancelar Uno de estos Por tener el mismo argumento ¿Ok? Entonces quedaría Vengo para acá El límite Cuando X Tiende a cero Y yo este negativo Yo Por momentos de los días Mija De pan No lo pongo aquí fuera Porque hay un momento En el camino Que un examen Tuve el menos Lo confundes con un igual Te lo comiste Y cambia de ciclo Y cambia de ciclo Yo prefiero dejarlo aquí Para que se mantenga Hasta el final La cosa Menos T Por Dos veces Seno de T Por el coseno de T Sobre El seno cuadrado de T Aquí por tener El mismo argumento Tengo aquí Que el seno de T Lo anulo Y aquí me queda Solo el seno de T En el denominador Y tendría Límite Cuando X Tiende a cero De menos T Con este dos Como el orden De los factores Generalmente del producto Lo voy a escribir así Menos dos T Coseno de T Sobre Seno de T Y observen por favor Que menos dos Coseno de T No influye En el límite Porque en la misma Indeterminación Si te pones aquí cero Coseno de cero Es uno ¿Cierto? El problema está En este panel Y en este panel Y ahí hervimos Que es un límite notable Ah no Que con X No importa Bueno Aquí está T Y aquí está seno de T El mismo valor Y el mismo valor Del argumento aquí Están puestos En la misma impresión ¿Qué aplicábamos ayer? Separarnos los dos límites Para hacer el ejercicio Por los propiedades ¿Ok? Borro esta línea entonces ¿Por qué podemos poner X? ¿Dónde? Ah no Esto es error mío Ya va Ya va Sobre Ya esto es error mío Perdón No me has percatado Y aquí este también Will Si ese menos Menos seno Menos seno Este Al igual cuadrado Cuando le voy a meter Cuadrado me quita el negativo Porque sigue estando ¿Dónde está el negativo? No Este se lo quitaste Si se lo quitaste Exacto Se lo quitaste Porque Acuérdate que si lo tienes Menos Menos seno de T Al igual cuadrado Vamos a hacer el negativo Poner después Resultado O sea positivo Exacto Pero ¿Por qué pones también El seno otra vez al cuadrado? Porque al final Es como si tuviese esto ¿Vas a dejarlo aquí un momentico así? Ah claro El negativo está multiplicando Claro Es como menos uno Por seno de T Elevado al cuadrado Y menos uno al cuadrado es uno Y este me queda todo Al cuadrado Sí Gracias Adiós Sí, aquí Sorry Y pilas con esto Por favor Cuando uno se cambia de variable Uno tiene el chip en la cabeza Siempre poner X tiende a algo X tiende a algo Pilas que cuando el ejercicio vaya No comentan ese detallito Que tuve yo ahí ¿Ok? Borro aquí este pedazo Si, aquí vine así Pase aquí porque tiene No mi variable Y de aquí me vine por allá El momento Oye, me importa si le pones Si pones menos dos por T En vez de poner menos T El menos pues Ok Bueno, si menos tiene que estar Menos dos T Porque eso no te da por Tú lo escribes como tú quieras Pero si, ¿verdad? O menos T por dos ¿Es esto? Se lo puedo Borro este lado aquí Lo que pasa es que no quiero borrar Porque no se va a iniciar El original Esto ya sabemos que Fue eso Esto fue este Que es una metida que usamos Ahora Con esta expresión Me vengo para acá arriba ¿De dónde estábamos ahorita? Ese sería el límite Cuando T Tiende a cero De menos dos T Bueno, dijimos que lo íbamos a cambiar Como menos dos coseno de T Por el límite Cuando T T, T, T No hay que Tiende a cero De T sobre el seno de T ¿Sí? Aplicando las propiedades Que vimos ayer Menos dos coseno afuera Y T coseno de T en otro caso Y separa los dos límites Este Ya tiene un valor Si pongo cero aquí Toceno de cero es uno Por menos dos Este pano en completo Vale menos dos Y esto ayer En un ejercicio Demostramos que Tenerlo así O al revés Se cumple el límite notable Que es igual a uno Y este pano Al ser uno Tiene menos dos por uno Y el resultado final de esto Sería menos dos Bueno entonces En esa parte No tienes que demostrar Que da uno O sea Si la tienes que hacer O sea Aquí Cuando llegué a este caso Hacemos lo de ayer Solo que quería llegarle Al resultado Para que no se Fuese tan largo Aquí tenemos que llegar A lo de ayer Donde tienes que decir Que el límite Cuando T tiende a cero De uno Sobre el seno de T Sobre T Porque se aplica Doble seno mismo Entonces Sería el límite de arriba Y el límite de abajo Este es uno por cero Es notable Y uno entre uno Te da que eso Es igual a uno Revisen el video En el examen Tienen que escribir esto Vamos a ponerlo Por si acaso Ese es el límite Cuando T tiende A cero De uno Sobre El límite Cuando T tiende a cero De seno de T Sobre T Arriba me da uno Abajo por ser límite Notable es uno Y uno entre uno Es uno Todo esto En este pedacito Para lo que escribir Que eso es Menos dos por uno Que es menos dos Vean por favor entonces Que Luego de que tu llegas A todo esto En una línea adicional Tienes que decir Mira pana El límite cuando X Tiende a menos Pi medio positivo Perdón De todo esto Es igual A ese resultado Que es Menos dos Y ya Y ya Con eso Pones la guinda Del costel Y termina Tu ejercicio De lleno ¿Tú que pones el T cuando estás Mostrando el denominador Entonces no es T ¿Dónde? ¿Aquí? No, 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 no No, no, no Este T que está arriba En el numerador Por T A derecha Es lo mismo que Si tienes A sobre B Tu puedes escribir 1 Sobre B Entre A Porque si aplicas Doble C De esto te queda Entonces por conveniencia Para poder llegar Al límite notable El T del numerador Te lo pones al denominador El denominador El de abajo Separan en dos límites Esto Porque es el límite De una división Esta división De los límites Pum Este es notable Chao Chao